que además tiene un historial de un par de generaciones de sacerdotes e empieza a cargarse de un contenido y por supuesto la cultura mesoamericana es muy estricta con eso. Una vez que un objeto empieza a cargarse de contenido es mejor enterrarlo, sacrificarlo, porque el objeto debe ser un medio para evocar una idea o una intención, pero nunca debe ser el fin de la intención. Entonces, había por supuesto una ceremonia similar a la de la comunión de los cristianos y el amarango con miel, que era lo que se comía, se servía en vasos, vasos sagrados, y de eso quedó mucho registro. Los españoles describieron todo eso, fue una cosa que les llamó la atención. Me gusta este ocelote que está representado aquí porque está de frente y abierto. ¿Te fijas? Sí, inclusive también hará alusión la circunferencia que está en su interior a ese que llaman cuauhicalismo, este vasija que tenía el chacmol. Eso es una de las... De hecho, esa vasija en la barriga o en el ombligo, a veces ni siquiera es vasija, a veces simplemente un elemento circular, es una evocación, es un disco, un chakra, si tú quieres. Ahora, aquí tienen todavía más valor porque está en el centro de la composición y tiene una cruz detrás, una X. Como ya les dije, esto representa la distribución del cosmos hacia los cuatro rumbos, y esto se acentúa todavía más, esa X se extiende a través de los miembros del ocelote. Humo... Sacrificado, además, ¿eh? La parte bíblica de la naturaleza. El ocelote es el animal de la naturaleza. También, como les dije ya, el animal emblema de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca no aparece con ese nombre entre los mayas porque ellos no hablaban náhuatl, obviamente. Pero es evidente que tenía las mismas ideas cosmogónicas y es la deidad, es el poder de la percepción. Entonces, esto se representa. La Tierra es como un ocelote abierto. Manchas representan las estrellas y, por lo tanto, es el animal de la oscuridad. La Tierra, por sí, desde el punto de vista simbólico, permanece en la oscuridad. Es el mundo de la oscuridad. Es el mundo del sacrificio, el mundo de la muerte, el mundo de la descomposición. Eso es lo que representa el concepto de Tierra y todo esto está centrado en el ocelote. Me encanta esta distribución cosmogónica que tiene el ocelote sobre su cuerpo. Y además, fíjate que está acentuado a los lados porque en diversos estilos fueron representados X o cruces zodiacales. ¿Te fijas? Sí, en el costado sí se puede apreciar. Remitiendo a esta cruz también que usaban los olmecas. El simbolismo cosmogónico es el tema de la vasija. Vamos a pasar rápidamente. Aquí ven, por ejemplo, un personaje que está tendiendo la tapa de esta vasija. No voy a entrar en más detalles sobre este personaje. Es muy rica esta tapa. Está de lo más ornamentado con un gorro que además tiene varios niveles. No vamos a hablar de eso. Lo interesante es que este personaje está, ¿cómo te diré? Está siendo un enema alucinógeno, por decirlo de una manera fácil. Esto es lo que representa la escena. El personaje está recibiendo un enema alucinógeno. Una de las formas de embriaguez ritual en el pasado a través de... Y me imagino que sus efectos sean poderosos y rápidos. ¿Identificas ese tema, Vicente? No, no la había escuchado, pero parece muy interesante, ¿no? Parece en cierta frecuencia, sobre todo en el temayo. Enemas alucinógenos. Me gusta la tapa. Me gusta el centro de la tapa, ese chichón que tiene encima, como un glifón de cinco astas, en vez de como es lo usual. A ver, rápidamente, aquí ven otra tapa, pero ya con otro estilo, con otra técnica más bien, que es parte modelado, relieve, y también parte grafiado. Es un hermoso, una hermosa pieza que representa un ser con alas extendidas y una de un concepto al que los nahuas le llamaron Shukot, o serpiente de fuego. Este ser representa la galaxia. Esa cola representa la galaxia. Esta cola, ¿ves los anillos de la cola? Sí. Como que vas a ver los dragones que hay en los lados de la piedra de los solos. Entre alas y cola. Es otra imagen de Kezakua. Debajo hay un glifo de la muerte con el número tres. El número tres está asociado a la muerte y la resurrección en Anáhuac. En Anáhuac no puedes hablar solo de muerte. Si dices muerte, automáticamente está diciendo resurrección. De hecho, si fuéramos a decirlo en términos más precisos, ese concepto representa cambio de estado. Miquita es un cambio de estado. Llama también la atención el monito que está representado arriba. Todo es planchado con las piernas abiertas. Te fijas ahí mirando para atrás. Esta pieza merece un análisis externo. Aquí tenemos otro tipo de pieza. Otra vez el ocelote abierto pero con cráneos. Por supuesto que aquí representa otra cosa. Vemos también las espinas que ya les dije que aluden al pochote en el vaso. Y este ocelote con cráneos quiere decir el poder de la muerte y el poder mortal de la naturaleza. Y un par de personajes oscuros a los lados. Los personajes son negros y tienen sombrero. Personajes teñidos de negro le voy a decir se teñían como se teñían de negro para representar la espiritualidad. No negativo. El negro en el agua quiere decir lo abstracto, lo que carece. Por lo tanto lo espiritual. ¿Algún comentario Vicente? Sí, inclusive ahí se puede apreciar esas volutas. Y aquí ya más estilizadas. la ilusión a estas espinas. Sí, se nota que son espinas. Claro. Aunque el simbolismo se elaboró y después incorpora otras dimensiones. No hay que dejarlo solo como un arte. Esta vasija es extraña porque incorpora dos conceptos arquitectónicos. Por un lado su base es una cosa que entre los Totonacas llamamos el Yugo Totonaca. ¿Te fijas? Sí. Y en ese cilindro vemos un personaje en una postura. A ver si lo identifica. Se ve el mismo personaje en la misma postura. ¿Qué postura es esa? Ahí se ve una pelota, ¿no? Como guardar una pelota. Pelota y cadera. Y la pelota se ve al lado. Entonces estos yugos están relacionados con un juego de pelota. Esta es un yugo de una herradura se relacionan con un juego de pelota. Son presentaciones por supuesto en cerámica o en piedra se hacen en varios materiales de un protector de cuero que llevaba cuero y madera que llevaba un jugador para evitar que le rompieran las caderas porque el juego era bien rudo y esta pelota es muy maciza y pesa. Pero entonces el emblema de la herradura en sí se hizo solo del juego de pelota. Vamos a tocar específicamente estos yugos y hablaremos un poquito más ya de su aspecto simbólico. Si quieres me interrumpes Vicente. Sí, gracias. Vamos bien nos dan comentarios que está muy interesante. ¿Qué tiempo tenemos de clase todavía? Nos quedan 15 minutos. 15 minutos correctos. Muy bien. Otra vasija en este caso se ve ahí. ¿Qué ves ahí? Porque es un glifo muy importante esto. Está impresionante aquí ya tiene cuatro patas violentos. Parece como si fuera una garza o un ave tomando un pez. Una garza que muerde un pez. Es el orífico de Atlán. Un lusano que le llaman Kusamil. Kusamil. Kusamil una tierra blanca una isla blanca y es simbólica donde vinieron los seres humanos no solo los anahuacas. Me llama la atención que las patas tienen ojos con cejas y están abiertas. Quiere decir que tienen piedrecitas o algún elemento que suena. Así que también tienen un aspecto no solo para ver sino para escuchar. Algunas por ejemplo hacen ruidos a medida que se mueve el líquido dentro de ellas y cosas que hacen silbados. Son vasijas muy interesantes. Entonces una garza que muerde un pez el orífico de Atlán y otra forma de representar el concepto de serpiente ave. Es decir la serpiente el pez y por supuesto la ave la garza. Aquí tenemos otro vaso pintado pero en este caso el pintor prescindió de los colores. Resurde recurrir únicamente a la línea y vemos un individuo acostado sobre una cama y hay dos mujeres que están como haciéndole masaje. Ese tema aparece varias veces encima de la cama ves una cosa ondulada que parece una rama pero no es la cortina de la cama. Este no está diciendo que es un lecho rico por supuesto. Debajo de la cama hay unas escenas míticas donde se ven unas aves. Este por supuesto es un individuo rico y esto aparece varias veces en este tipo de escena en los vasos mayas de un viejo rico que le están dando masaje. ¿Sabías esa historia Vicente? Sí me había tocado ver a inclusiva hasta unas esculturas de embulto donde se alcanza a ver hasta la cama con cuatro patas y dando un masaje igual también será ocasión de otro programa mostrar esas esculturas ahorita con esta muestra de vasos mayas pues tenemos nos vaya que un buen taco de ojo como se dice acá en México. Fíjate que aquí vemos el tema del yugo otra vez pero en torno a la vasija y lo notable es que están separados el yugo y la vasija no son de la misma pieza si te fijas hacia la izquierda vemos dos monitos y en la parte donde termina el yugo es decir a la derecha en esos dos planos que quedan cada uno de ellos tiene el jeroglífico al que los mayas llamaban Kimi y los Nahuas Mekistli es decir el jeroglífico de la muerte que es una raya con dos puntos en diagonal y eso significa la división la descomposición esta otra vasija es extraordinaria son cuatro lagartijas que sostienen un vaso en forma de cada vaso esta la puse aquí solo por la belleza que tiene y además la pericia del artista que hizo aquí tenemos otro ejemplo de vaso códex pero el cuadro en otras palabras estamos viendo los pliegues de un de un códice así de simple pliegues de códices que bueno que en lugar de hacer la muerte el artista lo hizo por eso podemos verlo hoy que los códices de esa época fueron espléndidos está demasiado pequeño el detalle para para detalle más códices pero esta vez sin sin color representa una escena de siembra de semillas hay un personaje encima hay un montículo que representa la tierra en su interior está ocurriendo un fenómeno de resurrección encima hay un personaje que tiene en la mano un palo con una con una cosa que parece un hacha y en el hacha hay un ojo aquí no lo vemos me imagino que del lado allá del paso se ve que la semilla está pintada como de ocelote y cara de ocelote nos preguntan si esta esta pieza la anterior perdón tiene relación esa ave que está en la parte superior con la que se posa en la lápida de pacal ser humano y representa la muerte la muerte es la encargada de procesar la semilla es decir la idea es la semilla tiene que perecer para que vuelva a nacer y entonces es un ser humano si te fijas tiene un brazo que se eleva hacia la izquierda y otro que baja hacia la derecha te fijas y en el brazo que baja hacia la derecha salen semillitas que van y dentro del del tipo de la tierra de este montículo representa la montaña de la tierra adentro está el inframundo ves un personaje que le falta la cabeza y sale un chorro de sangre con ojos este personaje aparece en el mito maya no esto no tiene nada que ver con alguien que le haya contado la cabeza ni nada eso es un símbolo su cabeza es por supuesto la semilla que se entierra es la cabeza de el padre de los gemelos según el Popol Vuh este señor bajó al inframundo le cortó la cabeza y de ahí nació un gran árbol ese árbol dio frutos y esos frutos bueno secundaron a una chica que a su vez sale a la superficie de la tierra y crea la humanidad estamos de nuevo hablando de el mundo de las causas el mundo subterráneo y su manifestación esta vasija a mi me gusta por el uso que hace del el aparte de los gemelos